Muy buenas choyeros, quedan solo 4 días para que el 11 de junio comience la Eurocopa y tenemos muchos problemas en la selección, muchísimas discusiones, todos siempre queremos ser un seleccionador pero bueno, para mí esta está siendo una de las convocatorias que más polémicas está causando que quizás más errores haya, aunque bueno, todo puede llegar a un buen final ojalá lo deseamos y la selección española acabe siendo campeona de Europa en esta Eurocopa pero bueno, voy a dar lo que es mi opinión, ya sabéis que os dije en su momento un poquito la convocatoria que yo traería, pues bueno, pues igual que desde mi punto de vista, gente como Adama Traoré pues no está al nivel para ir a una Eurocopa, Saraya tampoco creo que lo merecía esta temporada gente como Diego Llorente, luego lo de Robert Sánchez, pues bueno, tampoco le hemos visto mucho jugar aunque el nivel de los porteros es bastante bajo o que Eris García tampoco haya jugado nada a lo largo de este final de temporada, entonces nos encontramos con que Sergio Busquets ha dado coronavirus que desde aquí le mandamos un abrazo y esperamos que se recupere pronto, por suerte esta noche han dado negativo con PCR todos los jugadores de la selección española aunque mañana ante Lituania no van a disputar ese encuentro en Leganés, en Butarque y esperemos que en los próximos controles que se hagan, pues ninguno nos dé el susto y que todos sigan bien entonces aquí, la primera cosa, el primer error, claro, era que el seleccionador podría haber llevado a 26 jugadores llevo 24, por no tener a 2 en la grada y bueno, yo creo que al final es un orgullo muchas veces, aunque sea ir convocado y igual que muchas veces pues tenemos 3 porteros y el tercer portero sabe que salvo catástrofe no va a jugar ni un minuto durante la Eurocopa o Mundial pero pues bueno, yo creo que los tiene que haber llevado y más con los tiempos que corren en el cual con un positivo se puede liar bastante gorda entonces bueno, ahora se ha rectificado y han convocado a 5 jugadores primero fueron 4, ahora han ido con un quinto entonces yo no entiendo mucho la gestión porque es Busquets el que da positivo que ojo, podría ir a la Eurocopa se perdería el partido ante Suecia y ya veríamos si daría positivo para el siguiente y podría estar recuperado pero se lesiona un, bueno, se enferma un mediocampista defensivo tenemos a Rodri evidentemente y los 5 jugadores que montan en la burbuja de la selección ninguno es mediocampista defensivo se comenta, bueno no, tranquilos que es que Marcos Llorente si eso puede hacer ese rol pero Marcos Llorente lo tenemos de lateral derecho puesto para mí, pues un jugador que está súper en forma está muy desaprovechado ahí tenemos a Azpilicueta pero no tenemos ningún lateral derecho es decir, no entiendo, por ejemplo como en esta defensa bueno, pues no van otros jugadores de los cuales hablaremos posteriormente entonces, lo primero y que más me choca, es que vaya Rodrigo Moreno un jugador que en el League United esta temporada ha sido 12 partidos suplente y bueno, pues es que no no ha jugado bueno, ha jugado 12 de suplente, 14 de titular y ha jugado 1300 minutos 7 goles, 2 asistencias con 30 años de edad como tiene y bueno, pues no lo sé para disputar un poco con Morata que Morata a mí tampoco me termina de convencer pero sinceramente tenemos delanteros en el fútbol español más en forma que el caso de Rodrigo Moreno tampoco creo que a Rodrigo Moreno a sus 30 años le haga mucha gracia venir a formar parte de esa burbuja que seguramente no vaya convocado tampoco le habría hecho gracia a Lleguaspas que desde mi punto de vista tenía que haber ido convocado 33 partidos, 14 goles, 13 asistencias unos números espectaculares para el jugador de Moaña y bueno, pues es verdad que va a cerrar a 34 años en agosto que puede decir, venga, vete a tomar por saco ahora que yo estoy de vacaciones que no me has querido los primeros 24 pero a lo mejor era el jugador que tendríamos que haber llevado desde el inicio bueno, pues vemos ahora el nombre de Rodrigo Moreno como a lo mejor el resto de jugadores convocados que bueno, dejan un poquito que desear también se lleva Raúl Albiol Raúl Albiol por ejemplo me parece que ha hecho un temporadón me parece que podría haber sido una buena alternativa en la primera convocatoria en una primera convocatoria sobre todo porque también con Pau Torres se maneja bueno, pues han estado jugando toda la temporada y la pasada y al final dos centrales titulares en un equipo se van a entender muy bien en la selección cosa que salvo que jueguen Eric García y Laporte que tampoco es que hayan compaginado muchos encuentros juntos pues podría haberlo hecho muy bien en esa burbuja va a sus casi 36 años de edad que bueno, no sé cómo le sentará yo bueno cuando he visto primero que han nombrado a cuatro y ninguno en la defensa ya me ha sorprendido muchísimo pero bueno, llamar un central cuando yo hubiese llevado un lateral derecho es decir, hubiese llevado a Jesús Navas que el hombre andaba en Isla Mágica hoy o a Nacho que lo puedes usar de central o de lateral derecho también puedes llevar a Hermoso que es central pero en el lado izquierdo entonces bueno pues serían esas dos alternativas pero yo me llevaría como ya tenemos centrales me llevaría un lateral derecho pues bueno, como Jesús Navas que está jugando de carrilero o que juega en esa posición y que creo que era lo que necesitaba claro, que Jesús Navas le llevas ahí con lo que ha jugado ganando un mundial con todos los partidos que lleva en la selección española y le llevas ahí a la burbuja bueno, salió también ganó ganó la Euro de 2008 pero es muy complicado cuando no les has llamado en esa lista de 26 luego Bryce Méndez es verdad que ha terminado muy bien la temporada con el Chacho Cudet pero tampoco creo que aporte nada nuevo a lo que puede ser la selección no sé ha metido bastantes goles pero si necesitas gol pues tienes allá 24 añitos sí que es verdad que ha terminado muy bien la temporada pero para mí un jugador que no tiene ese nivel para jugar una Eurocopa lo digamos así claramente luego me voy a Fornals en el West Ham United titular indiscutible y bueno pues unos números que 5 goles 4 asistencias no está el nivel en el que juega en el Villarreal pero bueno pues se puede entender la convocatoria de Pablo Fornals aquí yo por ejemplo antes que Pablo Fornals pues pienso siempre en Canales sabéis que con Canales a mí me parece muy injusto muy injusto que no vaya convocado como me pasa con con Yago Aspas con Hermoso o con con Nacho pero bueno también iría pues Canales ahora después de que hice un principio de temporada brutal me lesioné jugando con la selección luego pues es verdad que no ha vuelto al mismo nivel pero me llamas ahora después de no haber metido en esa lista de 26 y luego Carlos Soler un Carlos Soler que ha hecho una temporada excepcional que ha liderado al Valencia ha metido muchos goles muchos han sido de penaltis pero 11 goles 8 asistencias la del canterano valencianista y sinceramente me parece a lo mejor aquí el mayor acierto de entre todos los convocados por parte de Luis Enrique aún así pues bueno pues creo que deberíamos haber tenido una lista de 26 si luego hay un brote gordo pues evidentemente tener que hacer este grupo burbuja o hacerlo pero con 26 siempre hubiésemos sido más seguros y bueno si yo veo en este listado por ejemplo Carlos Soler me parece que tiene más calidad para jugar en la selección como pueda ser Raúl Albiol también comparado con Erick García mucho más veterano y bueno pues el tema de Yaguaspas que no hemos entendido por qué no he ido así que nada cholleros yo os hago estos comentarios espero que comentéis también en el vídeo y bueno pues nada que queda menos para empezar la Eurocopa que vayáis haciendo vuestros equipos que se está especulando y está siendo muy difícil porque al principio subían mucho los jugadores y era bastante fácil en lo que es el Aurochollos que he hecho el poder especular pero ahora está fastidiadísimo porque de repente empiezan a bajar jugadores y o apenas suben pero bueno cholleros que vamos a intentar llegar con unos equipos lo más competitivos posibles para este inicio de la Eurocopa recordad hay que intentar fichar jugadores que se clasifiquen para la siguiente fase un abrazo